Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capitalemprendedor.com Hoy quiero hablar de estándares Los estándares es algo muy chistoso Los estándares que tenemos de nuestra vida, digamos Son realmente un promedio de los estándares de la gente a nuestro alrededor ¿No les ha pasado, lo han visto en alguna compañía Que de repente todos estamos tranquilos en la compañía Comiendo y disfrutando bien Todos son un poquito gorditos Y de repente una persona empieza el ejercicio Empieza a bajar de peso y tal Y todos le empezamos a ver y le empezamos a echar ganas Porque si empieza esta persona a bajar de peso Y si empieza a ver bien, pues tú también quieres Le empiezas a echar ganas y luego el otro y el otro Y de repente ya todos sonamos muy bien Entonces realmente tus estándares es un promedio Digamos de la gente a tu alrededor Regresando a peso Imagina que todos tus amigos pesan 120 kilos Y tú pesas 100 Y dices, no hombre, bruto, yo estoy muy bien Todos mis cuates pesan 120 Yo peso 100, estoy perfecto Oye, espérame tantito ¿Qué pasa si el promedio de la población es 70? Es más, está comprobado que si pesan más de 90 Tienes más potencialidad de cáncer y diabetes Y este tipo de enfermedades Pero si tú te ves contra puros de 120 Pues estás muy bien Pero entonces quita estos Y empiezas a medir, digamos, con los que pesan 70 Y tú estás muy gordo Entonces los estándares Realmente tú te sientes cómodo En el promedio de la gente a tu alrededor Cuando alguien me dice Oye, es que quiero ganar más dinero Le digo, suena muy feo Pero déjate llevar con alguno de tus amigos Y me dice, ¿por qué? Digo, mira, haz un ejercicio muy fácil Haz una lista de tus 10 mejores amigos Y pon al lado de cada nombre Cuál es su salario A lo mejor no lo sabes perfecto Pero estima su salario Entonces vas poniendo el salario de todos Y te aseguro Que si pones tu salario Estás a la mitad de todos Siempre alrededor de 5 de tus mejores amigos Que ganan más que tú Y 5 que ganan menos que tú Y tú estás cómodo en medio O Si tú estás incómodo Y quieres ganar más Quiere decir que estás en la parte baja Y cuando llegues a estar en medio Ahí te vas a quedar tranquilo Entonces, ¿quieres ganar más dinero? Pues déjate llevar con los que Digamos, no ganas mucho Y empiezas a llevar con los de acá No nada más en dinero No me lo tomes a mal Este Los estándares es todo Es peso Es dinero Es educación Es atención Es lo que quieras Lo que quieras hacer mejor Llévate con gente que lo haga mejor Aparte de que vas a aprender Cómo lo hacen ellos correctamente O lo hacen mejor que tú Vas a subir tus estándares Y te vas a obligar Y le vas a echar muchas más ganas A hacerlo mejor Entonces recuerda Los estándares Tuyos Es el promedio De los estándares de la gente Que te lleva alrededor Entonces Si quieres cambiar tus estándares Llévate con gente Que tenga mayores estándares que tú Si quieres cambiar los estándares De tu compañía Digamos Y dice Oye Es que en mi compañía Todos se entregan las cosas tarde Trae gente Que el día que dice Que va a hacer algo Lo acabe O Agarra a dos o a tres Tú entre ellos Y dice Oye Vamos a hacer un plan Nosotros tres Si decimos que el miércoles a las cinco Vamos a entregar algo Hay que entregar el miércoles a las cinco Para que la gente empiece a ver Que nosotros subimos nuestros estándares Si nosotros subimos nuestros estándares Ellos van a empezar a subir los estándares con nosotros Entonces lo que quieras cambiar Empiezan a cambiar Una o dos personas Y todos los demás Ahí empiezan todos a echarle ganas A A Mejorarse en eso Entonces recuerda Tus estándares Es el promedio De los estándares de la gente a tu alrededor Quieres subir tus estándares Llévate con gente que tenga mejores estándares Espero que te haya servido Y subas tus estándares Adiós